Que toque el buraco, buraco, buraco No se lo van a grabar Uy, si, imagina que las bellas cosas que decimos nosotros Ya, si, la va a grabar Va a hacer algo mas, eh Vamos con el que se sienta bien ahí Si, por la que está grabando de la tablet esta Si? Bueno A ver A ver A ver Que toque Que toque Guarda de pato Tome 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 MIGO ORACIAL DE LA FE DE RACIÓN FUE HERO MIGO ORACIAL FUERA ME TIEREN ESFUERA ME TIEREN Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, esperamos un cuarto hasta que llegue el... ...tare un poco... ...contá un chiste, ¡parajo! No, no creo. Ya no hagas todo eso... Vuelta pa' la mano, viste? Gracias, Edu ¿Quieres cambiar, Edu? Ah, no Edu, voy a cantar tema ¡Oiga! Edu ¿Quién te va a brindar? 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 EFT LA A even 10 10 10 11 12 13 ¿Qué pasó? ¿Ya está bien? ¿Qué pasó? 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 ឡឦឆ លឍឍងកle! A eso lo que sale, boludo ¡Vamos! 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 Últimos dos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Joderó? ¿Qué haces del baño? ¿Qué haces del baño? ¡Joder! ¿Cuál es el baño? ¿Qué? ¿Uál es el baño? ¿No? ¿Qué haces del baño? ¡Joder! ¡Guarda la cabeza! 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 La última, si la señora madre es la vacía, la última, la última del hijo, o sale en la chile de la revina, no sé. ¡No le puse la señora madre! Una próxima foto a la mañana de la mano, aquí está la señora. ¡No le puse la señora madre! ¡No! ¡No le puse! ¡No le puse! ¡No le puse! ¡No le puse! ¡No le puse la señora madre! ¡Buenos, bienos! Un abrazo para el buen asco. Amén. 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 Amén.